y lo más limpio posible, no hay mucha elaboración que es más complicado cuando más se nota la calidad del producto, el tratamiento sobre todo luego tenemos vivo, que es una especie más de bracería, donde ya se cocina mucho más que también está en Madrid, tenemos en Marbella y en Madrid y luego ya tenemos en López y a Miguelín, que ya la cocina un poco más compleja y vamos a ver... muy compleja pero muy exquisita y todo lo que hacemos en el mundo gratuito, en esos tres contextos Perfecto, pues empezamos cuando queráis Bueno, pues vamos a empezar por Lobito, que es más sencillo y vamos a enseñar un poco el plato que más vendemos de atún y Lobito que para nosotros es un plato muy... tremendamente especial por mucho motivo, el atún es especial, yo me he criado entre comillas entre atunes o sea, el paso de mayo, junio del... precisamente, pasan por nosotros, digamos y vienen aquí, en esa zona y hacia arriba a desovar y entonces pillamos la pinca, que ahora va a tener mayo y junio y... y esa es la zona que nos da para todo el año y aquí un rojo de salvaje de almadraba y... y ese primer plato que lo estoy aquí, lo estoy viendo ahí es... lo voy a enseñar aquí con la mano además para que veáis un poco las partes y eso es lo que representa un... una parte de lo que es el... y nosotros lo que hacemos es... tremenda...